Música Como está bueno, digamos, empezar a hacer ejercicios de la memoria Pues el canal 2 está muy interesado siempre, digamos, en mostrar el otro lado de las cosas, ¿no? Digamos que muchas veces hay una información que es la información, digamos, de los medios masivos de comunicación Pero siempre sabemos que hay otra versión de los hechos, que es la versión desde abajo La versión de las personas que tomaron parte, pues, de los procesos Entonces por eso queremos preguntarle a dos personas que como estudiantes, como personas del pueblo Pues hicieron parte de los procesos sobre esto Cómo se gestó en Tuluá, digamos, las manifestaciones, las protestas Y cómo fueron desarrollándose Bueno, vamos a darle acá a vos, a dos compañeros, pues, de los movimientos sociales de acá de Tuluá No, pues, en primer punto fue un movimiento espontáneo Nosotros no pensamos, bueno, la gente no pensaba como tal cerrar las vías Sino que fue algo que se dio en la marcha que se dio el 28 Entonces, dentro del redor de la sedis hay muchachos que dicen, no, cerremos Tuluá, Buga está cerrando, Cali está cerrando Todos los municipios están cerrando Pues nosotros también apoyemos en nuestra causa Entonces, hay algunos que se quedan Y empieza el bloqueo Formalmente en Tuluá Pero cabe recalcar que nosotros nuestro bloqueo lo hicimos fuera de la ciudad Por la demografía de la ciudad No había esa posibilidad que pudo haber en Buga Que era, sus bloqueos estaban cerca de Barres En nuestro caso fue totalmente distinto Pero a la vez, dentro de la ciudad se gestaron movimientos sociales Tanto de secundaristas, que fue muy hermoso Porque crean un movimiento como el COMPES Varios pelados de bachillerato de varios grados Y empiezan a gestar en la sociedad una movilización dentro de las ciudades Por medio de marchas, arengas, apoyados por grupos de danzas El colectivo feminista, que fue muy importante También los colectivos de teatro Que ellos lo que hacen es llevar su experiencia a través de ese arte a la calle Entonces crean escuelas de arte Entonces en Tuluá se dieron dos tipos de bloqueo El bloqueo que las noticias han dado a conocer Y las manifestaciones dentro de las ciudades Claro, y estas manifestaciones de las ciudades Digamos que han dado paso Digamos a todas las movidas sociales Como tú comentabas de los secundaristas En este momento, digamos Esas juventudes Quería preguntarle pues a Camilo Camilo es un compañero que está dedicado a derechos humanos Y Winkerman que está, digamos, también dedicado a las Digamos en este momento a gestar proyectos políticos Para los consejos de juventudes Quería preguntar justamente por eso ¿Qué causa ustedes le han visto, digamos, a esta juventud Que estuvo, digamos, esta presencia en el paro Y en, digamos, en las movilizaciones? Sí, yo creo que es muy difícil definir Pues cuál es un punto específico En el cual todos concordemos, ¿no? Pero creo que lo que movió a la mayoría de los jóvenes A salir a las calles Fue un sentimiento de una necesidad de transformar el país De transformar la historia Un compromiso también con la misma historia Y creo yo que viene atrás Esto no es muy espontáneo Yo creo que en toda espontaneidad En toda forma de organización espontánea Hay, sin duda, elementos de organicidad ¡Uribe! ¡Paraco! ¡El pueblo está de laco! 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 ¡Uribe! ¡Paraco! ¡Uribe! ¡Paraco! Se mantuvo asambleas en diferentes partes Aquí en el municipio hubo una sola Del cual sacamos un pliego de peticiones Y también propiciamos la creación de diferentes comisiones Que sean comisiones logísticas, comisiones de derechos humanos a la que yo pertenecí Y de la cual se está buscando crear ahora un observatorio de derechos humanos del municipio Tenemos a la actualidad un recopilado de los hechos Y las principales vulneraciones de derechos humanos que hubo en la fecha Están poquitos acá y los felicito a los que están acá Porque ustedes son a los que realmente les duele la muerte de nuestros jóvenes Como a ustedes les duele la muerte de nuestros jóvenes Quiero invitarlos a que hagamos un minuto de silencio Que guardemos una conmemoración a la memoria, a la familia de ellos Que nunca nos olvidemos Que a tres jóvenes por intentar hablar, por intentar luchar por un país mejor Los mataron Entonces, está la invitación Bueno, primeramente tenemos tres incongruencias Que tanto el municipio como el ente, como es la policía del ESMAD No nos ha querido responder Y es el hecho de, porque si la tanqueta y el ESMAD estaba protegiendo Lo que era el Palacio de Justicia En un momento dado, la tanqueta empieza a retroceder Y el ESMAD empieza también a retroceder Donde nos tenían atrapados Porque literalmente no había oscudos No había como material donde nos pudiéramos apoyar Sinceramente Y nos llega la información que a siete cuadras a la redonda no hay policías Entonces, yo por lo menos me doy cuenta de la situación que se quiere gestar Y ya pues, la gente estaba muy, muy efusiva Entonces, controlar la red era muy difícil Lo cual provoca la quema Pero también la quema y varias incongruencias El Palacio ardió muy rápido O sea, la explosión fue como si hubiera Mano negra Dentro de lo que es El Palacio que La sala del Palacio que ardió También vimos Y hay videos que muestran Donde hay gente que va entrando A la zona de esta Del Palacio que pueden ver al frente No sé si en el video se aprecia Que entran sin mayor fuerza Tienen ya desde el establecimiento Y entran como pedro en su casa Entonces, eso a nosotros nos sorprende Y creo Y creo que es importante decirle a la comunidad tuleña Que el 25 no sucede esto porque sí Habiendo faltado Habiendo Estado dos semanas Que llegamos al bloqueo de las mariposas Asesinan a seis pelados A seis muchachos en el municipio Por medio de Tanto de sicariato Como de Formas paramilitares Y en la madrugada de ese 25 Nuestros bloqueos son atacados Son atacados de forma desmedida Son atacados primero Ni con gases Ni con lacrimógenas Nos atacan con bala Con bala Y eso provoca que nosotros Huyamos de los bloqueos Corramos hacia atrás Y al menos en el bloqueo Que es la mariposa Tuvimos la suerte De que Desde San Pedro Enviaron un camión pequeño Donde varias personas Se pudieron subir Al camión Y salvar su vida En el trayecto de San Pedro Nos ataca la policía Desmotorizados Nos atacan con bala Una de las puertas Traseras del camión Quedan abiertas Aprovechan esa situación Para atacar Con gases Y aturdidoras Dentro del camión Hay videos Hay fotos Donde aparece El camión Repleto de agujeros Y nosotros Bromeamos En cierta medida Y decimos Cómo es que no mataron A nadie en ese día Porque literal El copiloto Que grabó Toda la situación Donde se ven Los motorizados Disparándonos Al otro día El señor del bus Del camión Le envía una foto Diciéndole Mira A tres centímetros De tu asiento Está una bala Incrustada Lo hubiera matado Y Mira que Después del 25 Como un evento Tan violento Tan difícil De sobrellevar Para una población Que en realidad Había llevado Todo el paro De manera pacífica Las manifestaciones Fueron decayendo Fueron decayendo Y Pues se acabaron Prácticamente Los bloqueos Hubo bloqueos En ciertas partes Del municipio Pero En general El ambiente Era diferente Era un ambiente De miedo Y De hostilidad Entonces Semanas después Comenzamos a observar Que Por ejemplo Compañeros De la Comisión De Derechos Humanos Fueron perseguidos Por la policía Perseguidos Hasta sus casas Les tomaban fotos De sus vehículos Y Pues Hubo personas Que se tuvieron Que ir del municipio Y Creo que También Al interior De Quienes conformaban Las Líneas Y O las otras comisiones Las comisiones De logística Etcétera Hubo una persecución Por parte De De la policía Y por parte De otras Personas Que Pues que entendemos Que son paramilitares Y Creo que El ambiente Ha sido difícil Hasta ahora Los policías Que observamos En las calles Y que todavía Nos pasan Tienen los chalecos Antibales Encima De De sus nombres Tienen Muchas veces Las caras tapadas Entonces Creo que Aún se mantiene Ese temor Por parte De todos A que Esa persecución Pues Hacia las personas Que participaron De la manifestación Termine en algo peor Y Ya lo hemos vivido También Hace poco Asesinaron Al hijo De Una militante De una ex militante De la Unión Patriótica Y Pues creo que Es un capítulo En la historia Que Que se está repitiendo Que se vivió Hace décadas Y Y ahora Nuevamente Se presenta Esta persecución Política De persecución Hacia los sectores Alternativos De la sociedad El paro nacional Propició Que se unieran Muchas Muchas personas Que antes No estaban Dispuestas A trabajar Juntas Pero También Que hablaran De temas Que son En su raíz Políticos Temas económicos De cómo está El país Hacia dónde Iba el paro Hacia dónde Va la juventud Y digamos Que todo esto Ha propiciado Que Aparezcan Por ejemplo La lista De los consejos De juventudes Que nosotros Estamos apoyando Que es la lista De la Andes Y Digamos que También hayan Otras expresiones De movimientos Que Se hayan Fortalecido O que Hayan surgido Directamente De ese De la manifestación Y de todo El estallido social El homenaje Va para Camilo Arango Camilo Es asesinado Por Lo del ESMAT El 25 De mayo Más allá De la muerte De él Creo que Se perdió Una gran persona Un niño Grande Las personas Que lograron Y tuvieron La La increíble Satisfacción De conocer A Camilo Se dan cuenta Que Camilo Era una persona Que siempre Estaba al lado Tuyo Era una persona Que nunca Te iba a abandonar Y que Siempre me voy a quedar En mis recuerdos Cuando me veía Y Y lo primero Que me decía Era Wicherman Deme un abrazo Yo digo Los abrazos Pero Pero lo decía Con tanta sinceridad Y tanta alegría Que no me importaba Y se lo daba Y sea donde sea Que ese Camilo Dejó una huella Muy grande En Tuloa En muchos jóvenes Y en mi corazón Lo asesinó el Estado María Osorio Lo asesinó el Estado Edwin Villa Lo asesinó el Estado José Ortiz Lo asesinó el Estado Juliana Barrete Lo asesinó el Estado